A ver hermano de changoleon, hermano de changoleon, que es eso, pinche hermano de changoleon, mendigo foto. Cállese pinche mongol, hijo de la chingada, cállate pinche, cara de mi, que fue pinche chilango, póngase bien. Pongase bien, jamón. Dejamos con las carteras, banda. Cálmese. Cálmate pinche mongol. Olale, nomas vienen a chingar a los mexicanos, pinche chilago. Ya te dije chilango de pulero. Oh, qué cabrón, pues, ¿cuántos tienes? Dejale, canta la canteruna del chilango. ¡Chilango! ¡Cuántos tienes! A ver una cara de chango Cuantos vienen wey Los que quieran 20